Se rompen y se pierden en el mar Los sueños apegados y en la noche Siento eco de tristezas Huele a su cena Desnuda y silenciosa soledad El viento del mar casa por las calles Y ha venido a posarse aquí en mi pecho Cuando sientas el perfume de mi habana Nada será igual que antes Cuando el alma entre sollozos te reclama Que solo importa el amor El amor y sus matices Como un disparo de besos De suspiros que se quedan empapados de sudor Cuando sientas el perfume de mi habana Nada será igual que antes Cuando el alma se te parta en el instante En que le dices adiós con los ojos empapados Y aunque todo es imperfecto Nada impide que me quede Por adentro con nostalgia De mi habana El amor y sus matices Y aunque todo es imperfecto Nada impide que me quede Por adentro con nostalgia De mi habana De mi habana Desnuda y silenciosa soledad El viento del mar casa por las calles Si tú te vas de mí Y tú te vas de aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.